Llegas sin querer y cambias todo Lodo bajo mis pies y lluvia fresca Me retas cada día a ser feliz Haciéndome olvidar, haciéndome reír Eres nube en el cielo, eres tren en la estación Poema de antología, latido de un corazón Me he acostumbrado a quererte como se quiere en la vida A ver si cierras heridas y me hacen temblar tus besos Si saben a despedida Dime que te hace llorar y que te inquieta Tú que sabes soltar con tu sonrisa los nudos que me aprietan Que no te roce el aire, ni una brisa Eres nube en el cielo, eres tren en la estación Poema de antología, latido de un corazón Me he acostumbrado a quererte como se quiere en la vida A ver si cierras heridas y me hacen temblar tus besos Si saben a despedida Te miro y tienes todas las respuestas Tu voz son mil orquestas tocando esta canción Mientras yo me muevo al son de tu mirada La luna está apagada y no me importa el sol Porque tú eres luz de luces o de soles Domingos de teatro, flores en los balcones Porque tú eres la mejor de mis razones Eres nube en el cielo, eres tren en la estación Poema de antología, latido de un corazón Me he acostumbrado a quererte como se quiere en la vida A ver si cierras heridas y me hacen temblar tus besos Si saben a despedida Muchísimas gracias Muchas gracias